Gatito, ¿quieres ver lo que le hice a la gente? Mira, mira, mira Ven a ver lo que le hice a la gente malvada Ahí están, que bonito, ¿no? La gente malvada Que quería hacerle daño Hola Lo he conseguido, señor sapo Las niñas ya no están Perfecto, por fin Perfecto, por fin puedo largarme de aquí Y volver con mi familia Yo también quiero hacer eso, señor Por fin he encontrado a mi gato Ahora tan solo quiero irme a casa Y estar con tía Grace Pero... ¿Pero tú cómo lo vas a hacer para salir de aquí? No hay botes Creí que podrías ayudarnos a salir de aquí Me encantaría ayudarte Pero soy muy pequeño Aunque mi cuerpo es bastante moleable Me resultaría imposible llevarte hasta la orilla Déjame pasar No nos abandones todavía, por favor Déjame pensar No nos abandones todavía, por favor Ah, mira Esto podría ser, ¿no? Toma esto, sapo A lo mejor te es de ayuda No soy un bollo Pero eres pegajosa y suave Igual que la masa Tienes razón Podría funcionar Vamos allá Wow Ha funcionado Ha funcionado de verdad Me siento grande Estoy despampanante Genial, vámonos Venga, señor medianoche Claro, Fran Solo tengo una queja El sapo gigante no para de mirarme ¿De qué estás hablando? Tan solo quiere ayudarnos Vale Si intenta algo Le araño Vale, pero intenta no hacer mucho daño Mientras estamos sentados encima El agua es profunda No sabemos qué tipo de criaturas habrá dentro Si nos caemos al agua Podríamos morir, catito Vale Prometo no arañar al sapo Vámonos Eh, niña Antes de irnos Me he olvidado darte algo Te vi en esta foto Y supuse que era tuya Ey, ¿cómo llegó allí esta foto? Este libro también estaba al lado León Ay, sapo ¿Has encontrado la foto de mi familia? Muchas gracias Creía que la había perdido para siempre Pero el libro no es mío En fin Llévate el libro como regalo Es a no leer Y tiene muchas imágenes Gracias Me gustan las fotos Bueno, vámonos Allá vamos Agárralo fuerte Ay, yo siempre odié este juego Siempre Toda mi vida odié este juego Se me había olvidado de hecho Que este juego existía aquí Tenía que saltar a la flor Si hubo Eso mismo Me estaba preguntando No No lo logré Antes era el momento perfecto Pero como soy media media Que aquí la clave está En predecir lo que va a pasar O sea Cuando se vayan a alinear los planetas Tengo que subirme en algo Aquí definitivamente era imposible O sea, mira eso No Ya se fue Ok, ahí vamos bien Algo por acá Algo por acá Vamos, vamos No viene nada Flor Flor, flor, flor Dame tu esplendor Oh, ojalá Necesito otro Pero este se va muy lejos Ah, mira Este O este Uno que vaya para acá Para acá, para acá Eso Eso no Ahí viene Ahí viene Y viene Y viene Y pum Ya hemos llegado Me acuerdo que de niña Existía un juego muy parecido a este Pero que era como de Cruzar la calle Vale, que no me quiero ir tan lejos Porque como después Pasa lo otro Bien Ah, lo he logrado Si era como un sapo Que tenía que cruzar la calle Era muy, muy raro Hemos llegado Bájense de mi No lo sé Es que como me queda Entre bajados Dios Y mi latino Pues Es raro Vamos, gatito Bien Bueno Está siendo hora de volver a casa Espero que encuentre a su familia pronto Señor sapo Gracias Tú también Buen viaje Gracias a Dios Y gracias por el viaje Ah, creo que era el gato Que estaba hablando Adiós Fran, ¿qué deberíamos hacer? Buscar el camino a casa, gatito ¿Ves el cielo? Está amaneciendo Y muy pronto Todas las cosas que dan miedo Desaparecerán Ay, tengo tanta hambre y sueño Quiero irme a casa Yo también, gatito Encontraremos el camino Haré lo que pueda para ayudarte Vamos Por cierto Madre mía Un bebé esqueleto Supongo que no llego a tiempo Buenas noches Y que sueñes con los angelitos Ya Gatito Oh gatito ¿Qué será lo primero que hagas Cuando lleguemos a casa? Comer Por supuesto Comer hasta que me entre el sueño ¿Y tú? Creo que yo haré lo mismo ¿Dónde estamos? Oh vaya Este puente da bastante miedo Vamos Fran Tenemos que irnos a casa No hay momento de asustarse Sí, pero me da un poco de miedo A las alturas Iré yo primero Bien Tú me sigues Bien gatito Eres un encanto No te preocupes Yo estaré a tu lado Y despacito Así como que no queda la cosa Todo list No miras para abajo No miras abajo Fran Un momento ¡Ah! ¡Ah! ¡Talpilla! Uy El gatito quedó de re bien Ay querido No puedo aguantar más No quiero morir No vas a morir amiga Venga Tú puedes Salta Está bien Allá voy Sáltale Te tengo Fran No Pobre gato Literalmente Uuuu De verdad Es su mejor amigo De verdad Es su mejor amigo O sea Se lanzó A buscarla No tengas miedo Fran Siempre nos caemos Y cuando el dolor pase Siempre nos levantaremos Oh querida Tía Grace Nunca me dejes No llores mi niña Tu corazón es puro Pero tu mente Está atormentada Tienes que quedarte Y seguir tu propio camino Por favor Tía Grace No puedes simplemente Sacarme de aquí Por favor Son como recuerdos De cuando estaba En el otro lado Me vas a dejar Completamente sola Igual que hicieron Mi madre y mi padre Lo siento Mi querida Fran Pronto lo comprenderás Tía Grace No te vayas Por favor Por favor Uy De verdad Alicia Es hora De tu nueva medicina Ah ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Fran ¿Dónde estás? Wow Fran Son los calcetines De Fran Zapato de Fran Otro zapato de Fran Ah Que árbol tan feo Te arañaré Ser malvado Gatito Para gatito ¿De qué estás hablando? Fran Querida ¿Eres tú? No puede ser ¿Qué pasa amigo mío? Pues claro que soy yo ¿Quién iba a ser si no? Fran Ay querido Aquí se nos acaba el camino Ha sido el monstruo grande Lo sé gatito No nos dejará volver a casa Espero que no regrese Da mucho miedo Espero que no regrese Da mucho miedo Siempre regresa Creo que no lo que sepa' Creo que lo recuerdo de aquella noche La noche en que papá y mamá murieron Gatito Gatito Col 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 Ah Cuidado señor ¿Por qué me ataca? ¿Podría usted decirme dónde estoy señor? Y sigue atacando ¿Qué están diciendo? Ay, gatito, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Dejen de atacarme, por favor No quiero hacerles daño Gatito, ayúdame Busca mi bolso, por favor A lo mejor puedo hacer algo al respecto Veré qué puedo hacer, Fran El bolso Vamos por acá, entonces Ah, lo encontré Veo el bolso de mi amiga A ver Me lo imagino Tengo que conseguirlo de alguna forma A ver esto Anda, me llevaré esta piedra Es brillante Bien Tengo el bolso Es que soy el mejor Vamos, gatito Tenga Deja de atacar a mi amiga zanahoria No entiendo por qué Nada No entiendo para nada Lo que está haciendo Ese es el bestia de Fran Usar Ok ¿Usted? Ah, no funcionaría Fran, querida Tengo el bolso Genial Eres el mejor señor Medianoche Venga, enséñale mi foto de familia Al caballero que me está atacando A lo mejor comprende Que es un ser humano Bueno, eso espero Bueno, eso estaba tratando de hacer Pero creo que tenía que hablarle Unamu Nihauka Ah Romna Pinsky Otau Aponsellevan a Fran Ah Es a donde me lleva Señor Vegetal ¿Quieren ayudarte, Fran? Lo presiento No tengas miedo, amiga mía Detén los gatitos Por favor, no me dejes Estaré a tu lado Galompa, galompa Es un barco que flota Y dejamos la ropa tirada Capítulo 3 Estado Vegetativo Bueno, hemos llegado al final Del capítulo Pausa, pausa Hemos llegado al final Del capítulo Así que Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Y si están tan Intrigados Y si están tan Intrigados como yo Por favor Denle mucho me gusta Comenten Que es lo que más Les ha gustado Y cuáles son sus teorías Al respecto De todo lo que ocurre En esta historia Nos vemos Adiós